En el 777 se terminaron los trabajos del día de ayer para dar comienzo ya a clase hasta fin de año. Lo trae con el recorrido junto con el ministro. Se tomó la determinación de que esta escuela va a estar habilitada solamente hasta fin de año. El año que viene el Ministerio de Educación deberá ver cómo reubicar estos alumnos. Y ya tenemos para dar comienzo posiblemente el año que viene la construcción de la nueva escuela. Que como dije ayer en la radio, va a llevar entre dos y tres años la construcción de la misma. Y está en responsabilidad del Ministerio de Educación en reubicar el alumnado. ¿Este edificio quedará clausurado? No, este edificio lo que acordamos y ya tenía esta miliada y junto a la directora. Que hoy está en condiciones, porque en realidad se hizo un estudio junto al ingeniero Vázquez. Y junto al arquitecto Juan Cataneo. Donde no posee ningún inconveniente estructural. Por lo tanto, por eso están dando clases y están dadas las condiciones para lo mismo. Quiero aclarar esto. Pero consideramos y creo que lo más acorde es, esto es una vecinal. Creo que lo más acorde es que esta escuela no funcione como escuela. Debido a que no fue realizado para este fin. ¿Y la situación de las otras instituciones? ¿Cuál es? Se hablaban de nueve escuelas todavía que faltaban realizar trabajo. ¿Cuál es la situación en la actualidad de hoy? En la actualidad hemos avanzado muchísimo. La verdad, estamos muy contentos. Bueno, una de las escuelas que teníamos muchas dificultades, la escuela 34, la escuela junto con la 481 y 1797. Las mismas ya comenzaron clases. Todavía quedan algunos arreglos para terminar. Además hoy la directora me mandó un mensaje porque faltaba uno de detalles. Y se habló con el inspector para que vaya a hacer el tema de la obra y estaría terminando en 15 o 20 días. Después, con la 221, seguimos con la misma proyección que recién para febrero, el año que viene, va a estar terminada. Va a estar terminada el otro año. Sí. Y la escuela 197 es lo mismo. Ya se comenzaron con el inicio de los trabajos de gas. Y ahora, el día de ayer, antes de ayer, estuvo el arquitecto Caparrós junto a gente de la universidad para evaluar cómo el tema de las fisuras que se encuentra. También donde se determinó que no tiene ningún problema estructural, pero sí vamos a llegar a una solución de la cual se determinó que se van a hacer tipo un desagüe hacia el costado que hoy hace que por ahí las mapas tengan sin corregimiento y hace que haya muchas fisuras, pero también estaría determinada y para el año que viene estaría esta escuela también en funcionamiento. ¿Qué pasa con la escuela 115 del barrio de Ademas? Bueno, en 115 del barrio de Ademas, hoy ya están llegando los calefactores, más, llegaron ayer. Así que la idea es que para el martes que viene debería estar esta escuela en funcionamiento.